Se ha hecho todo eso. Efectivamente, un día antes, ya lo habíamos anunciado, estaban todas las fronteras cerradas de Colombia que ya hoy está viviendo su paro nacional convocado por sindicatos, jubilados, los profesores y los estudiantes universitarios. Dicen que esta sensación no se veía desde el paro cívico de 1977. El deterioro en las pensiones y salarios son las principales demandas. En estos momentos ya hay distintas marcas, como usted puede ver, en diferentes partes del país. Se registran algunas barricadas, bloqueos, un poco de enfrentamiento, pero en general todo se ha desarrollado por el momento en completa normalidad. En Bogotá ya hay militares en las calles, en labores de acompañamiento a las policías, que es lo que ha anunciado el mandatario. El gobierno firmó un decreto para que los gobernadores y alcaldes tengan atribuciones para declarar toques de queda, por ejemplo, si fuese necesario. El sistema de transporte está paralizado por completo en la capital, solo funcionan dos líneas y todas las fronteras, como les comentaba, permanecen cerradas. Anoche el presidente Iván Duque envió un mensaje televisado al país, reconoció que son válidas muchas de estas aspiraciones sociales y aseguró que va a garantizar el derecho a la protesta, pero que se mantendrá el orden con la fuerza pública, que hacías alusión tú, José. Escuchemos parte de las declaraciones. Sabemos que son muchos los desafíos que como país tenemos que superar. Al tiempo que reconocemos el valor de la protesta pacífica, también garantizaremos el orden y defenderemos con todas las herramientas que nos da nuestra Constitución el derecho de los colombianos a vivir con tranquilidad. Para eso está nuestra fuerza pública. Bueno, de hecho, previo a la convocatoria cívica, habían policías que hicieron una serie de allanamientos a casas de colectivos culturales y hasta la sede de cartel urbano en Bogotá, un medio de comunicación alternativo. Veamos la situación del mandatario y el reclamo de la ciudadanía que ellos en la ciudadanía le han llamado el paquetazo, a pesar que el gobierno no ha aprobado absolutamente nada por lo polémico que también resulta ser. Y eso también es relevante. La verdad que Iván Duque lleva 15 meses de gobierno y ya su desaprobación es del 69%. Altísimo, altísimo. ¿Y qué es lo que se habla de este paquetazo? Que él no ha aprobado absolutamente nada, pero la ciudadanía ya se está movilizando y por eso hay, para Nacional, son una serie de demandas sociales. Pero las principales tienen que ver con eliminar el Fondo Estatal de Pensiones que ayer hablábamos que tiene el sistema mixto, sacar del Estado el Fondo Estatal de Pensiones. Aumentar la edad de jubilación, medida muy impopular. Y sobre todo la tercera, bajar el salario mínimo a los jóvenes, es decir, que ganen el 75% de lo que ya existe como salario mínimo. Y es por eso, estamos hablando de una población menor a los 25 años. Por lo tanto, además de los sindicatos y todos que se están movilizando, mucha gente, un millón y medio de la población colombiana forma parte de sindicatos, están los jóvenes, sobre todo por esta medida. Oye, lo que pasa con Colombia es asimilable a lo que pasa en Ecuador. ¿Por qué? Lo voy a explicar rápidamente. Ellos también están recurriendo al Fondo Monetario Internacional por un apoyo económico por 11 mil millones de dólares que evidentemente, como nos hemos explicado en otras oportunidades, el fondo te presta, y le están prestando a dos años, este sería el segundo préstamo después del 2016 en Colombia. Pero te pone condiciones. Te presta, pero te pone condiciones para que le pagues, digamos. Y eso significa reducir los gastos del Estado, la carga que tiene el Estado, para poder acceder a este financiamiento. Bueno, lo mismo pasó en Argentina. Claro, en Argentina pasó eso, en Ecuador pasó eso, en el último estallido social, y en Colombia también presenta una situación similar. Un estallido social que, ojo, lo están viendo no solo internamente, sino que los ojos del mundo, porque también tiene algunas similitudes con respecto a las demandas que están en nuestro país. Por lo tanto, está en la mira cómo va a actuar el gobierno en este caso, que tomó todas las medidas preventivas, por más que sean, verdad, cuestionables, como por ejemplo el que ya haya militares en apoyo con la policía en las calles como acompañamiento, así lo ha anunciado.